¡Hola bebés! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Sofía y estoy súper feliz de poderles grabar un nuevo video y de estar aquí una semana más con ustedes El día de hoy les traigo este video que es la segunda parte del test del trap ya que vi que a ustedes les encantó la primera y dije pues Sofía hazlo a ellos les va a encantar si tú no has visto la primera parte te voy a dejar el link en la cajita de información para que vayas, lo veas y te diviertas un ratito y vamos a empezar con la primera pregunta que creo que es la más polémica y caliente de todas y dice canción que le dedicarías a tu ex y obviamente sería el forzante de Ozuna oigan ya se la dediqué La segunda pregunta es canción favorita del momento y obviamente es tú no metes cabra mi amor no metes cabras a la más pinche no metes cabras a la más pinche no metes cabras a la más pinche no metes cabras a la boca no metes cabras a la más pinche 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 y si te me enfocas nos vamos a switch La tercera pregunta es ¿Canción que te identifica? Y obviamente es Ahora me llama de Karol G y Bad Bunny Y no es que me identifique como toda Sino que hay en unas partes que me siento como ¿Estás hablando de mí, perdón? La tercera pregunta es ¿Canción que nunca pasará de moda? Y obvi, re obvi Es cero sentimientos, manito A una le di confianza Me enamoro y en su juego caí La segunda vino con lo mismo Ella me mintió, yo también le mentí Una conmigo jugó Y ahora con toda yo juego En mi corazón hay amor Yo no creo en sentimientos Soy un cabrón, se las pego a todas Me tiro a esta, me tiro a la otra Mala mía, may Es que me ensorre Está ahí con la misma Yo la quiero a todas La quinta pregunta es ¿Canción que te sabes perfectamente? Y obviamente es Ocho de Almigui O sea, es que me la sé todita Le cogí amor a la guerra Le cogí amor a las perras Le cogí amor a las drogas Que hacen que me eleve fuera de la tierra Le cogí amor a las balas Aprendí que la muerte no es mala Si te toca, te toca y te muere Te muere la buena, te muere la mala Yo vivo un ocho Los carros leí ocho Las putas son ocho Me bajan los kilos de cali Todos los catorce y los veintiocho La sexta pregunta es ¿Canción sexy? Y a mí la verdad me fascina Vamos a fumar viendo Nextly Si tú te lo crees Yo también me lo creo No, yo sí solo para ti Es más bebé Esta noche soy tu jebo Si tú te lo crees Yo también me lo creo No, yo sí solo para ti Es más bebé Esta noche soy tu jebo Vamos a chingar viendo Nextly Y la última pregunta es ¿Canción que te gusta pero no te sabes? Y a mí la verdad me encanta Viajo sin ver Y bueno bebés Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado un montón Y los haya entretenido un ratito Y los bebés que voy a saludar el día de hoy son Daniela Aguero Karen Benítez Bayana Lancheros Daniela Salazar Y Heidi Maecha A todos ustedes Muchísimas gracias por ver mis videos Muchísimas gracias por apoyar mi canal Les mando un beso enorme Y tengan un lindo día Y si tú quieres que te salude En mi próximo video Recuerda que lo único Que tienes que hacer Es ir a mi Instagram Comentar mi última foto Y decirme Desde dónde me ves Y cuál es tu nombre Si te gustó el video No olvides regalarme un like Y suscríbete a mi canal Para que no te pierdas ninguno De mis videos Muchísimas gracias por verme Nunca olvides que te amo Con todo mi corazón Te mando un beso enorme Y recuerda que tú Y yo tenemos una cita El próximo miércoles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!